Tu amor, muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de Tu amor. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 unido a Sostenes, que da gracias a Dios por esa comunidad, por esos cristianos que caminan y peregrinan en ese lugar. Porque es una comunidad que ha recibido la gracia de Dios y ha sido enriquecidos. Mejor dicho, Pablo agradece mucho a esa comunidad porque es una comunidad que se ha vuelto rica, rica porque han aceptado a Cristo y en eso han sido enriquecidos, dice allí en todo, en toda palabra, en toda ciencia. Y porque se ha probado en el seno de esa comunidad el testimonio de Cristo. Así mismo, Pablo le expresa a esa comunidad que ojalá, ojalá Dios los mantenga firmes hasta el final, para que se presenten. Al final, se presenten, dice aquí, irreprensibles en el día de nuestro Señor. Irreprensibles, es decir, que cuando llegue el final, ellos estén completamente en paz con Dios. Sin tacha, sin pecado, diríamos, y que se mantengan, obviamente, no sólo firmes, sino que se mantengan fieles, firmes y fieles, porque han recibido a Cristo. Y eso es importante también para nosotros, mantenernos hasta el final de nuestra vida. Nosotros hemos sido enriquecidos, hemos recibido a Cristo, somos cristianos, somos bautizados, recibimos los sacramentos, hemos recibido la fe. Es decir, hemos sido enriquecidos, pero qué importante, que nos mantengamos, como decía el apóstol Pablo allá con los corintios, que nos mantengamos así, hasta el final. Hasta el final, hasta el final, de tal manera, que cuando llegue el final, Dios nos encuentre bien, nos encuentre listos, nos encuentre, vamos a decir la expresión, nos encuentre en gracia. Nos encuentre en gracia, irreprensibles, sin que haya un reproche allí. Por eso Jesús, en el Evangelio, lo expresa también, invita a sus discípulos, a sus seguidores, estén en vela. Un pasaje muy conocido, estén en vela, velas pendientes. Voy a usar un dicho, un dicho popular, un dicho popular, a propósito de este Evangelio. Soldado avisado, no muere en guerra. Y lo que está haciendo Jesús, es avisándole a sus seguidores, oiga, estén pendientes, porque ustedes no saben el día, ni la hora. Eso llega, eso llega, el final, el final, llega como el ladrón. El ladrón no avisa. Si el ladrón avisara, oiga, esta noche, a las 12 y 45 de la madrugada, esté listo que yo voy a llegar a entrar a su casa a robarle. Si el ladrón avisara día y hora, ¿qué haría usted? ¿Se queda dormido? No, estaría listo ahí con un palo o alguna cosa. Pero el ladrón no avisa, ese es el ejemplo que pone Jesús. El ladrón no avisa. Por lo tanto, como el ladrón no avisa, pero pronto llega. Es mejor, es mejor uno mantenerse, mantenerse listo, ser precavidos. Por eso están en velas, en vigilantes, porque el soldado avisado muere. Y Jesús no quiere, no quiere que nos roben. ¿Saben qué? Que nos roben la salvación. Jesús no quiere que nos robe, que el diablo nos robe la vida eterna. Jesús no quiere que el diablo nos robe el gozo y la felicidad definitiva. Y porque Dios no quiere que nos roben, estén pendientes, no se dejen robar. Estén listos, estén preparados para que no vaya a ser aquello de otro dicho popular. Camarón que se duerme Cristiano que se duerme Se lo lleva el diablo Cristiano que se duerme Entonces Jesús dice, estén preparados ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí voy a usar una de las palabras que hice ahora de la primera lectura Quien es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de darse de beber sus horas y decir que nosotros seamos esos criados esos creyentes fieles. Recibimos a Cristo que nos mantengamos a lo largo de toda nuestra vida nos mantengamos fieles. Y voy a usar la otra palabra que ya la dije hace un rato con la F, las dos Fs que nos mantengamos ¿Qué? Fieles y firmes y pongamos una tercera F Fe que nos mantengamos firmes, fieles y con fe hasta el final hasta el final inclusive hasta ser capaces de dar la vida Fíjense que hoy celebramos en la iglesia el martirio de alguien de alguien que se mantuvo firme fiel a la verdad se mantuvo firme y fiel a la verdad y a la justicia divina al plan de Dios eso los llevó pues a ganarse enemigos y eso los llevó a que le pidieran la cabeza le pidieron la cabeza de él ¿Se acuerdan de ese relato? Hoy no lo escuchamos porque hemos seguido las lecturas del día pero todos conocemos ese relato como Juan el Bautista por la verdad por decirle la verdad al rey Herodes y a Herodías esta última pidió la cabeza literal ¿no? eso fue literal pidió la cabeza literal y entonces lo decapitaron y hoy celebramos en la iglesia ese acontecimiento de un hombre que dio testimonio ¿sí? hasta el final pues que el Señor nos encuentre pidamos esa gracia que el Señor nos encuentre a nosotros en el día final que nos encuentre ¿cómo? firmes fieles y con fe limpios en gracia listos para no dejarnos porque no nos dejamos robar ya saben no nos dejemos robar la vida eterna porque es que es muy fácil el diablo el diablo siempre anda a buscar meterse para robarle a uno la vida eterna y hay gente que se deja robar y de pronto le llegó el final le llegó el final y lo cogió fuera de lo cogió fuera de base lo cogió y entonces por eso Jesús advierte no estén listos manténgase y eso es mejor estar listos todos los santos días ¿cómo? siendo fieles no es que no tenga todos los días que estar con miedo mi amor no no es pensando en que se va a morir es estar en vela haciendo las cosas bien preparándose en esa gracia de Dios que así sea con nuestras manos ya cansadas y nuestros pies de tanto andar venimos hoy a presentarnos Señor ante tu altar es nuestra ofrenda nuestro canto una oración universal que te queremos ofrecer hoy Señor para que nos puedas perdonar y así con el vino y con el pan nuestras vidas puedas cambiar y así con el vino y con el pan listos nuevos gozamos para la humanidad hermanos para que este sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso por los dones que te presentamos concedenos Señor aquella rectitud en tus caminos que San Juan vos que clama en el desierto enseñó con su palabra y selló valeroso con su sangre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque Jesucristo es Señor nuestro por cuyo precursor San Juan a quien consagraste con destacado honor entre los nacidos de mujer alabamos tu magnificencia al nacer él proporcionó muchas alegrías y antes de ser dado a luz había exultado por la llegada de la salvación humana él fue el único entre los profetas que señaló al Cordero de la redención bautizó además al mismo autor del bautismo que santificaba entonces las aguas corrientes y al derramar su sangre mereció ofrecerle el supremo testimonio por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos proclamando tu grandeza sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todo de él porque este es el cari de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que murieron Luis Alfonso Granados Elvia Torres de Marín Ángel Marín González Luis Amparo Cortés García José Eliserio Cortés Contreras Luzdari Díaz Oliverio Chacón John Edward Oqueda Hortensia Galeano Flor María Galeano Ercilia Agudelo Henry Saldarriaga Zorrilla Juan Camilo Zorrilla Ascensión Tafurro Edelmira Bernal Arcail Tigreros Caterine Franco Héctor de Jesús Restrepo Milton David Guzmán Luzdari Loaiza Orfelina Pérez y de todos los que han muerto admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros recibe las intenciones de acción de gracias de Daniela García Marta Molina Teresa Tafur Álvaro Vergel Tordado Oramos por la vida y salud de Antonio Díaz Mora las intenciones de Ricardo Velázquez Andrés Felipe Velázquez Juan Manuel Cuesta Valeria Bonilla y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser Hijo de Dios digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo dijiste a los apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra consódanos la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes dense el saludo de la paz que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión Jesús mío creo que tú estás en el santísimo sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma ya que no te puedo recibir sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas que me aparte de ti amén amén Señor Señor sé tú el sentido y el fondo de todo Señor sé tú el primero y el más importante sé tú la raíz de nuestras vidas sé tú Señor el amor de nuestro amor Señor 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 sé tú el sentido y el fondo de todo Señor sé tú el primero y el más importante sé tú la raíz de nuestras vidas sé tú Señor el amor de nuestro amor por sobre todas las cosas amarte Señor amar a nuestros hermanos con tu corazón amarnos como tú nos amas Señor amarnos con tu amor por sobre todas las cosas amarte Señor amar a nuestros hermanos con tu corazón amarnos como tú nos amas Señor amarnos con tu amor Señor amarte es servir a los demás Señor servirte es amar a los demás porque quien ama a su hermano te ama y te sirve a ti por sobre todas las cosas amarte amarte amar a nuestros hermanos con tu corazón amarnos como tú nos amas Señor amarnos con tu amor por sobre todas las cosas amarte Señor amar a nuestros hermanos con tu corazón amarnos con tu corazón nos amas Señor amarnos con tu amor amamos oremos con tu amor al recordar el martirio de San Juan Bautista venerar el misterio de los sacramentos de salvación que recibimos y gozarnos de los bienes más elevados por Jesucristo nuestro Señor concedele Señor el descanso eterno en paz descansen nuestros seres queridos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz odoremos un rato a Jesús y le pedimos su bendición hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento lo que siento a ti mi buen Jesús hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti mi buen Jesús te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces por todo por todo lo que harás te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces por todo lo que harás bendito logrado y glorificados a Jesús en el santísimo sacramento del altar benditos a Jesús en el santísimo sacramento del altar Señor Jesús sabemos que estás aquí expuesto en esta custodia hoy te alabamos y te bendecimos nuestra lengua y nuestra boca proclama que tú eres el Señor y nuestras rodillas Señor se doblan ante ti porque sabemos que eres el Dios bajado del cielo y que se ha quedado de manera verdadera real en las especies eucarísticas y porque sabemos que estás aquí te rendimos nuestro culto de adoración te adoramos te adoramos a ti único Señor Dios verdadero te adoramos y te glorificamos Señor porque porque eres el Dios hecho carne hecho comida hecho alimento de salvación te adoramos a ti Señor y nos postramos ante ti porque tú tienes palabras de vida eterna que alabamos y bendecimos porque tú eres Señor todo en nuestra vida porque hemos sido enriquecidos con tu presencia en nuestros corazones porque hemos sido enriquecidos y embellecidos con tu presencia entre nosotros tu ausencia lo sabemos nos empobrece pero tu presencia nos enriquece te suplicamos amados Señor que nos des la gracia de ser siervos fieles y prudentes que nos des la gracia de ser creyentes cristianos firmes fieles y llenos de fe te suplicamos que nos dé la gracia que a la hora de nuestra muerte podamos estar en plena comunión contigo que nos dé la gracia que a la hora de nuestra muerte no nos dejemos arrebatar robar la vida eterna que tú nos ofreces la salvación danos danos la gracia amado Señor de seguir esa palabra que tú nos has dado hoy de estar en vela de ser cristianos en vela despiertos no dormidos que no nos durmamos sino que nos mantengamos despiertos espiritualmente avivados y encendidos en el amor a ti en la entrega a ti Señor por si acaso nos hemos dormido despiértanos queremos Señor seguir esa palabra que nos has dado hoy estar atentos estar vigilantes saber detectar al ladrón saber detectar al enemigo y no dejarlo entrar a nuestro corazón saber detectar el pecado y no dejarlo entrar a nuestra mente a nuestra existencia saber detectar el peligro que nos acecha y saberlo resistir para no dejarnos robar la salvación bendícenos Señor para que tu bendición nos fortalezca para que tu bendición nos custodie para que tu bendición nos blinde para que tu bendición nos guarde de todo enemigo de todo ladrón de todo aquello o de todo aquel que quiera robarnos la santidad o la salvación bendícenos amado Señor bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Paráclito bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea su Santa Inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito San José su castísimo Esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos nos diste Señor el pan del cielo o Dios que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión te pedimos que nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tu que vives y reinas por los siglos de los siglos quiero alabarte y no puedo quiero levantar mis manos hacia ti ya no tengo fuerzas dame las las ya es hora de que oras tú de mí es hora de que oras tú de mí quema mi vida quema mi saca de mí lo que ya no te agrada hazme de nuevo tú yo quiero ser quema mi vida quema mi ser tú eres el divino alparero y todo nuevo lo puedes hacer quema mi vida quema mi vida quema mi ser saca de mí lo que ya no te agrada hazme de nuevo tú yo quiero ser quema mi vida honremos a la Santísima Virgen María Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti que la amamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas ya pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén pueden ir en paz un buen día para todos Dios 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 Gracias.